¡Hola a todos y bienvenidos! ¿Cómo están mis queridos viajeros digitales? Hoy vamos a leer Nostrafort He pedido apoyo a una persona que es muy buena haciendo vocecitas ¡Bassaru el conejo pixelado! ¡Adivinen quién volvió! ¡Hola! ¿Cómo están? Vamos a ver si llegan Y para que Bassaru no pierda la trama de nuestro cómic Voy a pasarle la pantalla para que podamos leer juntos ¡Perfecto! Espero que no se pixele todo y no pueda ver absolutamente nada ¡Oh sí! Y por mientras voy a poner música de rol medieval de fondo Por mientras, Bassaru, cuéntame ¿Qué te pareció el jugar Mario Kart de Game Boy? ¿Supercircuito? Tengo un cartucho real, fuera de broma Lo sé Me gusta mucho ese juego Vamos a ver ¡Hola Brandon! ¿Cómo andas? Me encantan tus ollitas ¿Qué onda Crustáceo? Bienvenidos Es más, me falta algo todavía Aquí está mi celular Si bien los puedo... Ya que estamos empezando a este punto, Kioca ¿Sí? ¿Conseguiste este cómic de forma legal? Niño, niño... Tristemente es imposible conseguirlo de forma de legal Ya que el... Ahorita vamos a hablar sobre core que no se puede conseguir de forma legal Pero es que no es posible la página está caída y no se puede escalar los cómics Ah, ok Tristemente, tristemente se tuvo que conseguir de manera legal Yo me disculpo con el equipo de nuestra Ford Pero pues quiero leer sus obras y es imposible ya que la página está dada de baja De antemano les pido una disculpa Querido equipo de nuestra Ford Bueno, al menos como se llama la gente Al menos la gente como se tendrá Tendrá un punto Si no quieren que lo pirateen Pues porque lo baja Sí Por mi parte Este... Te dicen ¿Qué onda va a ser los Super Skrull? ¡Super Skrull! Sí, ahí comenta Brandon Si no fuera por el Don Posting sería dos media Exactamente Sería los media Y es algo que yo no puedo aceptar Porque esto Señores Yo creo que Ponle tú que no está como el cómic del Peter Griffin Pero vamos a leer cuatro obras maestras De la literatura latinoamericana Está más cómodo en Iron Man Studio Sí Hola Erdan Buck Bienvenido Ahí puse música de rol Por el momento Para cuando empecemos con las historias Este... Ya tengo aquí mi chat En la tableta Voy a quitar cosas que me están... ¿Pero tengo el segundo monitor? No, no El segundo monitor me sirve para administrar las pantallas El chat aquí lo tengo en el celular Y en la pantalla grande tengo nuestra Ford para poder leer bien No sé si va a ser los problemas para leer lo que dice en la pantalla No, está bien Sí Sí, sí, el font está grande y ya veo a Dipper Bien Hola Gatos El único que conozco Y a ninguno otro Bueno gente, esperemos un minutito más Y comenzamos Y vamos a comenzar leyendo los apartados de esta magnífica obra No solamente leeremos los cómics Leeremos cada página, cada pequeño detalle que tenga esta obra maravillosa Por favor avísenle a sus amigos que andamos acá leyendo el cómic de nuestra Ford Se los agradecería bastante Porque de esto depende si seguimos con la saga de leyendo nuestro Ford Para más remate Para más remate hay algún lore que tengo entremedio con algunos de los artistas acá Así que igualmente eso es eso, gracias por comentar Oh sí Tenemos mucho lorecito Me encantan tus emotes Así que alerta en Aldon Posting Vasero tiene lore Vasero tiene lore Ah sí Vamos a leer el día de hoy primera edición El día del domingo segunda edición El miércoles tercera edición No, no, no El viernes tercera edición, sí El domingo de esa siguiente semana Cuarta edición Y así No se preocupen gente De tengo todo Wissos Wissos está así como Esperate, ¿qué? Sí Sí, Lore Hola, yo sé Para broma He hablado con alguna de las personas que ya se hablarán después Sí No se preocupen chicos Aquí tenemos para leer Nostra Ford Bueno, sin nada más que añadir Vamos quitando el velo Y abriendo Nostra Ford Aquí estamos gente El medidor está fallando de nuevo Hola Cyberdramon cómodas Hola Kyuka Hola el Mamator Puck Eso Kyukin A la mierda Wow Kyukin Llegué a tiempo Eso Vamos a ver Sí, todos llegaron a tiempo Aquí tenemos la portada de Nostra Ford Déjame a ver si la puedo hacer menos grande Ahí va Sí, la estoy viendo con lag Pero se está viendo Aquí tenemos la portada de nuestros héroes Del tomo Del tomo 1 Capítulo 1 No sé cómo llamarlo Edición número 1 Primera edición Lo vamos a iniciar según como dice la obra Iniciamos por Viper Seguimos por Improving Christ Luego Sexo Muerto Luego el festival que yo sé que podré pronunciar Yo sé que puedo pronunciarlo Mira, algo que anotar de la portada El manifiesto de trabajar después Un amigo, un amigo como se llama dibujante Yo lo conozco como Dino Literal cuando salió esta cosa Lo primero que me dijo fue Weón Esta puta portada parece sacada de Fucking Helsinki Sí, no, me parece más de Hellboy Hola Aris, bienvenida 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 El único personaje waifu de esta cosa es Peyrin Pero porque lo único de nombre pronunciable es sí Bueno gente Vamos a arreglar otra vez el tamaño de esto Porque si no, no leo nada Estoy bien cera Tampoco yo Pasemos a la hoja de Me encanta que hizo la edición de esto De que dice ¿Pagarían por esta mierda? No Por eso lo estamos pirateando Arr Buena pregunta Y la respuesta es No No Recuerdo que hace más de dos años De ir con mis amigos de ese tiempo Esa madre En un Lost Media mío Lo que más me duele haber perdido de ese directo Fue las risas de todos que se perdieron en el tiempo Uy Aquí tenemos Nostrafor número uno Es el primer número de la revista Nostrafor Es publicada periódicamente de forma digital En www.nosrafor.com Con la ayuda y colaboración de artistas voluntarios internacionales La marca fue registrada en México por Al Nair Yehú Rodríguez Huerta Con dirección en calle Tornoja Número Extensión Exterior 133711 Número interior No hay Colonia Rancho Colorado Código postal Código postal 72040 Puebla Bajo la aprobación y coautorización De Manuel Arturo Coronado Preciado E-mail Nostrafor Co Arroba G-mail Dot com Copyright Imagino utilizar un dominio del e-mail Lamao Si Osea cuando es una empresa mala Sabes que Que usen esto en vez de su propio De su propio dominio Oye Jerry Turutú Oye Jerry Vamos a la gran ruta marítima compañeros Colonia Rancho Miato Siento pena por ser el mismo esto A la madre No pero creo que Uxir Nomás usó esa calle como Como de que Ahí está Claro Dirección Gerente general Dumentio Mesa directiva Dumentio Calcifer Uxir Desde aquí Desde aquí ya estoy viendo Que algo anda muy mal ¿Eh? ¿Por qué ocupas un gerente general? Para una empresa de cómics Es que Es que La aprendieron de la gama Marvel Y bueno Si Tampoco es que Marvel haya funcionado Pero bueno Perdón Aré color Es que Mis horas Mis horas son bien raras Hola QK ¿Qué tenemos acá? Un déjà vu Tenemos La lectura de nuestra fort Uno Todo el número uno De nuestra fort Lo estamos leyendo Inclusive Las páginas Estos detalles pendejos No detalles Que pueden decirnos Quien es la mente maestra De todo esto Área de administración ¿Qué es pendejo de tu forma? Gerente de administración Contabilidad Y finanzas Uxir ¿Por qué me das el nombre De un usuario En vez de su nombre real? Yo no estoy aquí Para los seudónimos Esto si lo revista gobierno Te van a jalar De los huevos Uxir Uxir es el verdadero contador Dame un segundo Fuera de broma Uxir se llevó el dinero Sí, yo creo que sí Dame un segundo Arara Brandon Slayer97 Espero que te la pases muy bien Con nosotros Y nuestra fort Por el Arara Sí Un shot para Por cada par Lo siento Lo único que tengo Para tomar Es agüita Solamente agüita No, no, no No quiero matar a gente No lo hagan Tenemos un mediocre La sección de Ahorita lo vemos Yo conozco a alguien Ya hablaremos de eso Contador Gestor De gestor Gestor de facturación Y de pagos Uxir Otra vez Auxiliares Liz ¿Quién es Liz? ¿Quién sabe? Una tipa O un tipo llamado Liz Ahí está Área creativa No, no, no A ver ¿Cómo que área creativa? Comentio ¿De dónde es creativo? Díganme Uxir No, si fue creativo Con algo Con tratarte Pelearle a Uki o a Rakendo Sí Si Uxir se llevó El dinero Entonces el verdadero Responsable De no ponerle a Ether Fue el final boss Atun Nair ¿Sí? Atun Nair Jesús Ok Área Área creativa Gerente creativo Dumentio En mi puta vida Bien solamente ser creativo Dirección de arte y escritura Dumentio y Calcifer Puta madre O sea Ya valimos O sea Haber dejado A Ether A Rena A Zasil A cualquiera La dirección de arte Y de escritura Pone tú que Calcifer Sí Pero a Dumb Para que le dan En tu cargo Dumb Dumb es el que El que dice Como que le falta De esto No le falta este voto Poder tener guiones Es como Sí Aria creativa No Mira Aclaro de que alguien Se va a encargar De tres diferentes cosas Para un proyecto De cómic Él solo Ajá Sí Sí Vale mucho la pena Me ponen Aria creativa Qué raro nombre Para asistentes Exactamente Claro Jefatura de arte visual Mancel Rena y Saito Solo conozco al Rena Jefatura de traducción Conozco Saito Conozco Saito A ver Qué traducción Ocupa Un cómic En español En el número uno Qué traducción Ocupa Gracias a él Dumento se hizo tan elitista Que dijo Nah I'm going to do this bullshit On English Might No No Es que Es que Cuánto vamos Gerente general Mesa directiva Este Gerente creativo Dirección de arte y escritura Jefatura de traducción Artistas Everets Sí Se lo conozco Gaia Nexel Hanjusto Lunantu Mancel Nesuno Mediocre Mediocres Renna Rul Saito Plausi Waver Sassil Dumento no está aquí porque no sabe dibujar Esperaban expandirse al público gringo Sí Quieres Es el que te acompaña Se parece a Ken Pero sin infonavit Ah es Basaru Es una persona que sabe hacer bocitas De hecho De hecho Gruosamente trabajo Así que Tenía antes Si tengo puntos infonavit Sí Pero en su país Que Chile Carita de perrito Sí A ver Corrector ortográfico Gente No soy yo Se los juro Yo no soy esa persona Que está al lado de Domenio Se los juro Mi nombre No es un acrónimo Para Kiaku No Kiaku Kiaku es la versión Oscura Es la versión Alternativa oscura De Kyouka Es como la versión Es como la versión Alternativa malvada Es como Yo no soy Kiaku Yo no soy Kiaku Yo no soy Ortografía Kiaku 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 no existe Son Kiaku no existe Son delirios Vamos a las pastillas No Nomás es un chiste Que se me ocurrió Cuando estaba leyendo Por primera vez Estos madres Este escritor es Domenio Eberts Gerin Calciferio Pero es que No se ve a escribir Liguit Kyouka Liguit Kyouka Exactamente Liguit Kyouka Este Recursos humanos Gente Aquí donde se pone feo El asunto Liguit Kyouka Exactamente Reclutador de personal Domenio Calcifer La puta Cuando pones Los gatekeepers Los gatekeepers Atención A cliente Uxil Ah si Que buena Atención Tiene Uxil Claro Como Como Me Daría Preguntarle Auxil Sobre Oye Por qué Este panel Está raro Despopiarle El mismo mensaje Una y otra Y otra Y otra Y otra vez Si Los más Arios Exactamente Jefatura de capacitación Ah o sea Traducción Jefatura de capacitación No Jefatura De lavado de cerebro Uxil Capacitadores Everett Liz Nessuno Rena Rul Uxil Aquí está La mente maestra Sacil Pobre Sacil Auxiliares Gerin Hanjusto Kyaku Liz Nessuno Y Rul Área de marketing Gerente de marketing Y publicidad Uxil Auxiliares Araneli Gerin Grain Kyaku Tex Y Tex Hola Kyuka Saludos Hola Aldous Primera vez que comenten tu Twitch Gracias Gracias por venir A ver Uxil Si tú eres el que maneja el copyright aquí ¿Por qué? ¿Por qué tú? ¿Por qué no aceptas en tus videos que acabas de poner? Que donde van a poder ver los cómics de Nostra Force No se pueden ver de otra manera que no soy legal, mijo Uxil, Uxil, ¿cómo se llama? Tiene lo de marquetero Lo que yo tengo de... ¿Cómo se llama? De diseñador de mundos Es como un nada y lo mismo Exacto En el video de Uxil le spamearon sobre Nostra Force Y durante dos semanas se la pasó borrando comentarios Es que, güey, eso está bien mal pedo Eso está muy de la mierda Relaciones públicas, Calcifer ¿Te lo creo? ¿Te lo creo porque se va a ver? A ver, a ver, como decía la frase Calcifer ¿Las palabras de... 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 ¿qué? De desconocida Ustedes lo saben Las palabras de desconocidos Nos duelen Nos duelen señoritas A ver, relacionista público Calcifer ¿Te lo creo? Porque tiene muchos contactos Tenía muchos contactos esa persona Tenía, tiempo pasado Grandes momazos Kayame, exactamente Diseño... diseño gráfico Waver, Néstor... oveja Mira, está aplicando lo que estudió Está... está aplicando la gran McDonald's A ver, área de tecnología Director de tecnología Kichako No me suena ¿Quién será? Programador en jefe Xerox Ese güey creo que lo conocí ¿Xerox? ¿Cómo se llama? Hice la página Wow, tremendo uso de scripting Diseñador gráfico Avok Pero... pero... Pero que tienes oveja ¿Para qué ocupas a otro? ¿Tienes oveja? Es que esta oveja no hará todo el diseño gráfico Hay que cuidar a la... a la... a la... a la... a la... de meido Bueno De meido El empleado más mediocre de McDonald's ¿Es verdad que Nostrafford era una forma de lavar dinero o para hacer un fraude fiscal por parte de Calcifrente? No, no era de Calcifrente, era de Yuxir Yo sostengo que era una estafa, bueno, un fraude por parte del Yuxir Porque tiene mucho... Wow, me imagino por qué él tiene mucho, mucho de su nombre puesto en toda esta cosa Nogetway dijo que Nostrafford no estaba registrado en el SAT Y ya les cayó la ley, exactamente Entonces sí podemos leer esto Porque es un material libre, porque no hay donde leerlo Programador secundario Game Boy, o sea, G.B. y Marqueteador Quichaco Es que si no se escribe Marqueteador Animal Marqueteador con Q de queso Debería ser marketer, en todo caso Fecha de publicación, junio 22.000 del 2020 No se fuera de una marca registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Guárdate la guardería Un Nancy, un Nancy el capitalismo Hermano, cayó la ley Está rodeada tu casa Un Nancy el capitalismo Presentación, ¿puedes leerme la presentación? Ah, está superfixerado Ah, no, de nuevo, ¿en serio? Sí A ver, déjame revisar ¿En serio? Me puedo pasar el enlace del coso Y me hice la página Ya va Pues vamos a la página 3 Ah, bueno, entonces Solo pasame en la silla ¿Ya te lo pasé para el 0? Ok, voy A ver, ¿qué opinan de los que redibujaron y escribieron estos cómics? Recién vi que Ah, chale, no puedo descargarlo No tengo el archivo No tengo el archivo para verlo Así que pues tendré que Esperar a que la conexión mejore Sí ¿Quién es Game Boy? ¿Es un personaje secreto del Dumbass? Pues es que dice a GB Lo traduje como Game Boy Porque es lo que me sonaba Se ve bien ¿Ven? Si se ve bien Aquí comenta que se ve bien Pues yo creo que sí Es que la de la transmisión de Discord La transmisión de Discord Pero puedes mutear el directo O sea, lo puedes ver Pero si no estoy viendo el directo Pero puedes ver el directo Te voy a mutearlo y leerlo Ah, ok Pues es que no se me ocurra otra manera Sí Ah, lamentablemente tendrá que ser Sí Ya Aquí voy O sea, por sobre lo de Improving Crest Me parece interesante Ya Presentación Nosotros ha sido un reto Para todos nosotros En un principio Sabíamos que Que sería Laborioso Para todos Hemos Subestimado A cierta medida El trabajo que Conlleva Una editorial En tiempo récord Los líderes del proyecto Tuvimos que Aprender Sobre leyes Relaciones públicas Inversión Organización Liderazgo Edición Diseño gráfico Marketing Ciclos de Ciclos de De sueño Y Entre esas Lar Larguísimo No Entre ese Larguísimo Etcétera Incluso sobre Composición Y arte Temas de los que ya Nos Nos Sentíamos Eruditos Ok A ver A ver Hola Hola Power Ranger Power Ranger Breeze 007 Bienvenidos chicos A ver Si ellos ya sabían Ok No Pasamos del primer Renglón Y ya se están Autofaleciando ¿Cuál autofaleciando? Viva los pavorreños Exactamente Es que Güey No saben de leyes No saben de relaciones públicas No saben de invertir No saben de organización No saben de liderazgo No saben de Bueno edición Creo que si Algunos Realmente de algunos Que hagan videos Sí Muy poco saben diseño gráfico Creo que uno sabe de marketing Nadie sabe de Dumentia No sabe de ciclos de sueño Ese güey no duerme bien Yo lo puedo confirmar Gracias a French También lo confirmo No duerme para nada Bien el señor Gracias a French Por seguirnos Yo era el Power Ranger Negro A huevo No preguntes por qué A huevo Nos sentíamos Heroditos No puedo Contenerme las risas Exactamente Hola a todos Valtios ¿Cómo andas? Los inútiles Exactamente Mal Mi turno En varios puntos Muchas cosas salieron mal Debimos Improvisar Para obtener un resultado Incluso De lo mejor De lo que planeamos Me siento Orgulloso De ser blanco Digo De esto Además En varios puntos Muchas cosas Podieron incluso Matar el proyecto Si fuera así If only Pero por suerte If only Hemos conseguido bien Las personas En las cuales confiar Traducción Hemos conseguido Esclavos simples Esclavos Tontos Tontos esclavos Esclavos útiles Sí De alguna forma Muro de texto PNG Dios Que texto más mamador Exactamente Cumplió su propósito Exactamente Siento que si hubiéramos Deposito nuestra confianza En otros artistas Y socios No nos habría dado Este nivel de dealtad Wey Ya desde ahí Estaban con que Sí Son muy leales Mis mascotas ¿Cuántos reglones Vemos ¿Cuántos reglones Llevamos de que Se están autofaleciendo? No sé A ver el que comenta Pero ahora ya no Tiene nuestra fuerza De que vive de un De De musgo De musgo Vive de la naturaleza No nos habría dado Es el Tarzan Sí Y muchas cosas Habrían sido Desastrosas Es por esto Que estamos Eternamente agradecidos Con nuestros artistas Y su disciplina Pese A todas las adversidades Jamás en mi vida Me había sentido Tan emocionado E incluso Puedo percibir Este sentimiento Emanando de mis compañeros Se le llama Olor a Ovo Wey El poder De la amistad Como en Yugi Hola gente Soy nuevo en esta vaina Y llegué aquí Porque el puñetón De Doom Y dos minutos Me volví tu fan En definitiva Eres la última Gracias ¿Te imaginas? Muchas gracias Ese texto Es una precuela De manifiestos No No es una precuela Porque el manifiesto Ya existía Desde antes De esto Entonces Esto es un complementario Al manifiesto De Dumentio Este es un Foreshadowing Me hubiera tenido Me hubiera gustado Tener aquí A la mano El manifiesto Para leerlo Y compararlo Porque si está Muy mamador El poder A ver Di el poder Del amor Como Irving Va a ser Gracias Con mis no aptos Para plebs Para este punto Ether no formaba Parte de nuestro Aún no Gracias a Aldous Por darme el follow Si Ether Fuera Dumentio Este plebs Si A ver ¿En qué me quedé? Trabajadores Comillas Exacto Esperemos Nos puedan Seguir Apoyendo Porque su apoyo Nos llena de energías Y ganas de mejorar Cada entrega Me llena de orgullo Que tantos de nuestros Seguidores Y nuestros artistas Puedan expresar Su gusto Por estar con nosotros Si papá Lo que tú digas Índice La evolución Del pequeño Viper Por Everett Es muy buena Persona ese wey Creo Si De lo que he hablado Con él Como se llama Al menos Quiere intentar Evolucionar como artista Mínimo Así que Si Bien ¿Cómo que Nostrafford No hace comida Nostrafford Y la collab Con Animan No es que es una collab Que solamente Animan Tuvo beneficios Nostrafford O si Obesto Personaje Lástima Que no participó Con el acuerdo Hola Circo Hitfield Bienvenido Y me doy Ah verdad Me doy Sí Improving Christ Por Gering Ay pinche Por Gering Ya Habla de Tigre Un Tether El Festival Place Ey Lo dije La primera Un Tether El Festival Place Yes Si Pudo pronunciarlo Un Tether Festival Place Por Coment Y Calcifer Hurra Logré Prunciar El